Obras Basket abrió su 2017 en el Templo del Rock con una derrota ante Peñarol por 93-86. El partido arrancó cerrado, con ambos equipos erráticos en sus intentos. Entre tantos juegos físicos y pocas canastas, se destacó la capacidad individual de Dennis Horner, quien aportó 9 tantos en el primer parcial. En el segundo segmento, debutó Jordan Richard con la camiseta uri negra, y lo hizo con una gran volcada. El local logró una máxima de 10 puntos, gracias a un inspiradísimo Walter Hermann, pero Peñarol ajustó su defensa sobre el final y logró acercarse a 3. Al entretiempo, Obras ganaba 43-40. La visita arrancó mejor en el tercer cuarto, y consiguió ponerse al frente por 2, pero Obras reaccionó de la mano de Tomás Anzotera y Matías Bortolín, para pasar al frente y llevarse una ventaja de 6 unidades de cara a los últimos 10 minutos. En estos, el elenco marplatense intensificó su defensa en la pintura. El rockero no estuvo certero en sus intentos de triple, contrario a lo que sucedió con su rival, que a base de estos, consiguió un parcial de 23-6. Obras no pudo doblegar a Peñarol en los minutos finales, y terminó cayendo por 93-86. En el abri negro, se destacaron Hermann con 19 unidades, y Horner con 17 y 11 rebotes. Mientras que en el Mil Raditas, Robert Red tuvo una gran actuación, con 32 puntos. Ahora, los dirigidos por Nicolás Casaranguera recibirán a Hispanoamericano el próximo miércoles, en búsqueda del primer triunfo del año.